www.achiras.net.es, el portal de Girón. Iniciamos un trabajo, un proyecto, el año anterior, en la elaboración del plan médico funcional. Este plan médico funcional no tiene otra objetiva o finalidad que organizar los espacios dentro de la institución. Usted sabe que este es un hospital de más de 43 años y las adecuaciones que hemos hecho es de acuerdo a las necesidades de la misma institución. Hemos crecido en la parte del talento humano y eso ha requerido que se hagan algunas adecuaciones, ampliaciones, para poder brindar una mejor atención a la ciudadanía. Entonces, la organización de los espacios no ha estado de la mejor manera, por así decirlo. Y nosotros lo hemos visto en la obligación y por pedido también, que es un pedido que nos hace el mismo Ministerio de Salud Pública, de planta central, a través de la coordinación zonal, que se elabore el plan médico funcional. Entonces, así mismo lo hicimos, elaboramos el plan médico funcional en el hospital de Girón, con, digamos, el estado actual, ustedes pueden apreciar aquí tenemos unos dos planos, el estado actual del hospital y la propuesta que elaboramos dentro del plan médico funcional. De acuerdo a eso y rigiéndonos ya el plan médico funcional con la normativa actual del Ministerio de Salud Pública, hemos iniciado algunos arreglos desde el año anterior, desde el año de octubre a lo que va de este año, ya hemos invertido alrededor de unos 40 mil dólares más o menos en trabajo de reorganización de espacio, pero ya de manera más organizada, con la finalidad de que haya mejores flujos, acceso, circulación, tanto de pacientes, usuarios que vienen a la institución, como con el mismo personal dentro de la institución. Digamos, el hospital a lo mejor no fue pensado para tantos años, ya se vamos a cumplir 44 años. La idea es reorganizar un poco el hospital, redistribuir mejor los espacios. Entonces, conformamos un grupo, por decirlo así, multidisciplinario para elaborar este proyecto. Asimismo, con el aval de los técnicos de la coordinación zonal, el área del proceso de provisión de servicios, el aval, la ayuda de ellos, pudimos concretar este trabajo. Como les digo, se presentó ya la coordinación zonal, tenemos el aval por parte de ellos. Asimismo, hace aproximadamente un mes atrás, también fue presentado este trabajo a las autoridades de aquí del cantón, el señor alcalde estuvo presente, autoridades concejales también del cantón. Se les presentó el trabajo, el compromiso de la coordinación zonal es trabajar, para que este proyecto pueda ser aprobado en planta central Quito. Estamos a la espera de eso. Inicialmente comenzaríamos con el área de emergencia, según de acuerdo a estos planos, la propuesta que nosotros hicimos es que se ubique en otro lugar, porque el lugar actual es un lugar apropiado, de acuerdo al desnivel que hay ahí para el ingreso, tanto de pacientes como de la ambulancia, que lo pensamos por, de acuerdo a este plano, el ingreso por la calle Antonio Flor. La idea es seguir avanzando en este tema, no solamente tenemos afluencia de pacientes del cantón, sino de sus alrededores, lugares aledaños, de otras provincias. Nosotros somos uno de esos hospitales de referencia, el hospital de Girón, para toda esta cuenca del Jubones, la microred de salud de la cuenca del Jubones. Por eso es que nos hemos visto en la obligación de ampliar el espacio en los horarios, trabajamos en horario extendido de 12 horas, se sacó una brecha del talento humano que nosotros necesitamos para ampliar el horario con todas las de la ley, pero de 12 horas. Ahora, eso no quiere decir que no se esté trabajando también la ampliación de 24 horas, que es la idea del Ministerio de Salud Pública, de esta manera poder descongestionar los hospitales grandes de Cuenca, de Azogues. Entonces la idea es mejorar los servicios, que la gente, la ciudadanía, conozca que el hospital tiene un servicio hasta las 7 de la noche, de 7 de la mañana a 7 de la noche, en horarios distintos, de acuerdo a la... como lo hemos organizado aquí internamente con los profesionales. En cualquier situación estamos con las puertas abiertas, ¿no? Como les digo, trabajamos todos los días por mejorar los servicios, también en el trato hacia los pacientes, eso se trabaja todos los días con nuestro personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!